Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en Comillas, en la Villa Quijano, también conocida como El Capricho, que es un palacete, como podéis ver, muy colorido, diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí. Este palacete está considerado como una de sus obras más importantes que marcan la arquitectura modernista de nuestro país. Y también es muy interesante porque es una de las obras de Gaudí que está hecha fuera de Cataluña, ya que la mayoría de sus obras las hizo allí. Ahora estamos a punto de entrar a una visita guiada, que va a ser la primera visita guiada que hagamos, creo, en todos nuestros viajes, ya que nos la ofrecían, para poder verlo por dentro. Y bueno, pues nada más, después de esto nos dirigimos rumbo a Covadonga, en Asturias, y mañana visitaremos los lagos allí. Así que un besito y que lo disfrutéis. ¡Chao!